Vos que tenés labia, contame una historia, metele con todo, no te hagas rogar, frename este absurdo girar en la anonia, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo abanurdo que invite a soñar, quítame esta mufa de verme por dentro, y este olor a muerto de mi soledad. Contame una historia, me entime al oído, la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor, abrime una puerta por donde se escape, la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me hagas sentir, que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena, jugarse y vivir. batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer, y tipos con tela que se abren el pecho, si ven que la vida te puso en el riel, contame la justa de un lecho de rosas, estoy tan cansado de andar por andar, contame una historia con gusto a otra cosa, y en la piel del alma ponerme un disfraz, contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me hagas sentir, que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena, jugarse y vivir.